Al momento de nuestra llegada, las unidades ya habían sido alertadas a través del 911 que al interior de un domicilio, en una local que funcionaba como peluquería, existían dos cuerpos sin vida. ¿Saben de quién se trata la víctima? Al momento ya las unidades investigativas están obteniendo esa información para posterior hacer conocer a los medios. ¿Qué fue el indicio balístico? Los indicios balísticos están siendo levantados por personal especializado de criminalística para posteriores ser trasladados bajo cadena de custodia y el respectivo trámite legal. ¿No hay un indicio sobre quiénes habrían realizado? No, aún no tenemos ningún tipo de indicio. Existen indicios balísticos y también existe un vehículo que había sido abandonado en el sector de Calderón. ¿Según la gente que vive por aquí no son de este sector la víctima? Sí, según las versiones de los moradores indican que los dos jóvenes habían llegado aproximadamente hace cuatro meses a vivir aquí y que aparentemente son de la ciudad de Manta. ¿En el registro que ustedes siempre tienen, ¿regitan antecedentes o no? Se está verificando, al parecer, una persona que se encuentra si tiene antecedentes. ¿Dónde los dos jóvenes? ¿Dentro de la casa, en qué área? Al interior del domicilio, en un local de una peluquería, en uno de los dormitorios que estaban al interior de la peluquería. ¿El vehículo que encontraron acá cerca, en Calderón, también habría participado aquí? Aparentemente, según se está realizando la verificación de las cámaras, posiblemente es uno de los vehículos que participó en el hecho. ¿Qué tipo de armamento han utilizado? Es tipo de armamento, armas de fuego, y se está constatando qué tipo de calibre son las armas de fuego. Eso y el personal especializado serán los que se encarguen de verificar, trasladar y tener las evidencias. ¿El procedimiento ahora a continuación? El procedimiento será llevar a los cadáveres de esta Manta para la respectiva autopsia de ley. ¿Acá no se presentó ningún familiar? No, hasta el momento no se presentó ningún familiar de las dos personas fallecidas.